A las 10 y 7 de la mañana llegó al aeropuerto internacional de Tucumén, en un vuelo procedente de Cali, Colombia, el niño Ryan junto a sus padres, el cabo segundo Rodolfo Espinosa y Mabdiel Cano, luego de haber estado por casi dos meses y medio en este país, donde de forma exitosa fue intervenido quirúrgicamente para un trasplante de hígado. Su padre agradeció a todos los miembros de la Policía Nacional por haber colaborado para que este milagro de vida fuera posible. Estoy muy agradecido con todos los compañeros de la Policía Nacional, con el director de la Policía también, que me apoyó bastante en esta situación del niño. Y bueno, contento te digo. Mientras que su madre, visiblemente emocionada, dijo que infinitamente agradece a Dios por ver a su hijo recuperado. Feliz, feliz. Era como un sueño volver nuevamente aquí a Panamá y lo he logrado. Mi hijo viene con más salud que nunca. Nunca pensé verlo comer nuevamente. Está comiendo todo lo mismo. Gracias a Dios. Entre sonrisas, fue recibido este guerrero por miembros de la Policía Nacional y colaboradores de la Fundación Virgen del Pilar, quienes no podían ocultar la emoción de ver este milagro. Esto es un conjunto que para que se pueda hacer la ayuda tenemos que aportar todo. Y les agradecemos a ustedes que fueron el soporte y el apoyo para que nosotros pudiéramos obrar y ayudar a esta familia también. Los más de 20 mil hombres y mujeres que forman parte de esta noble institución aportaron su granito de arena para cambiar la vida de Ryan Espinosa y su familia, mostrando así que donde existe unidad, siempre hay victoria. Aymet Ávila, Policía Nacional.